En el lado de Durango, del kilómetro 44 más 500 hasta el 100, 100, 102, ¿verdad? De los cuales en el ámbito de lo que es el fideicomiso de Fonadín, es de 20 kilómetros de 44, como les dije, 44 más 500 al 64 más 500. Del 64 más 500 hasta el 100 o el 102 lo está llevando a cabo Capufe. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Durango informó que se rehabilitará el pavimento en el kilómetro 44 al 102 de la supercarretera Durango-Mazatrán. En cuestión de los túneles, nos acaban de comunicar que están haciendo los proyectos para 31 túneles, la reparación, o sea, hacer el diagnóstico porque fueron dañadas las casas de máquinas, fueron dañados los sistemas de iluminación, fueron dañados las alcantarillas, como ustedes ya saben, y están en esa dinámica. Ángel Sergio Débora Núñez, director del Centro SICT en Durango, dijo que en cuestión de días se iniciará la reparación del túnel el sinaloense. Lo que tengo conocimiento es que el túnel sinaloense, que está en el, aunque es de Capufe, está en el ámbito de Sinaloa, ya tienen ahí establecido un mecanismo para empezar de inmediato. Yo, posiblemente, no tengo el dato seguro, pero ya en estos días van a iniciar los trabajos de reparación, porque sí, la mitad del túnel, que son 2.8 kilómetros, pues está dañado en lo que es la iluminación. Y obviamente que son de los túneles inteligentes, que se le llaman, ya que tiene una galería de escape que le llaman un túnel auxiliar. Y eso es muy importante que lo tengan en buenas condiciones. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadurta. Gracias por ver el video.